Les voy a mostrar un poquito lo que es estar del World Cup desde dentro porque estamos en una zona tipo preferencial acá está el Tose con su budget de Epic Partner me han regalado una sudadera, un buzo como decimos en Argentina estamos como en una especie de una zona más alta con todos los jugadores, acá hay varios jugadores de hecho se acaba de sacar foto con Puga aquí está Azuja, estos son los caster franceses acá están los italianos y los norteamericanos ahí están todos jugando quien está allá, en ese de ahí, está por empezar pero la idea es mostrarles un poquito de qué se trata esto que vean cómo es el mundial desde dentro una zona VIP esta esto no paran de gritar estos son los franceses que no paran de gritar a medida que vayan avanzando las partidas les voy a mostrar más saludos acá Fran empezó la primera partida entonces ya mirando ya están jugando todos los jugadores este es el early de la partida todos deseamos que King no aparezca en el feed todos queremos que a King le vaya bien esperemos que no estén peleando el early vamos a dejar un ratito para que miren un poquito como se vive acá, si hay una peleadita acá así es como se ve acá gente, está peleando Okis Okis es el chico que se quedó sin dúo porque el dúo hizo unas cagadas en el hotel y lo echaron, lo echaron de la competencia y lo deportaron de Dinamarca este pibe está jugando el torneo solo acaba de matar a Persa y ahora está por pelear con Deguera este es Canadá que creo que es el player más insoportable y más agrandado que hemos tenido en esta World Cup haciéndose el canchero y no puede matar a uno lo horrible horrible este es el dúo de Vico estamos esperando que aparezca King en pantalla gente, acá vamos a darnos cuenta que tenemos a Tals y a Fiji ahí están los dos los otros argentinos que están compitiendo queremos a empantada están por pelear aquí, Pacer no, 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 no están por pelear no están por pelear, menos mal porque iban a pelear contra Vico y contra Pink está cerca de Uga no, no, arriba sí, arriba de Vico estaba Uga ahí tenemos en pantalla a Mr. Savage el dúo de Vareal muy tranquila la partida la primera partida está muy tranquila todavía está muy tranquilo todavía bueno, ya se empieza a picar un poquito la partida acabamos de ver en el feed a Facer caer lo habían noqueado pero parece que lo han levantado por suerte todavía siguen vivos ahí están número 45 empiezan a cagar a tiro ahora, eh tenemos 61 vivos Vuga acaba de matar a... eh, pará es el Batman Vuga ah, Batman Vuga era ah, no, no Batman coaleó Vuga coaleó Batman Vuga es otro Mr. Savage acaba de bajar a Duque Kim mató a canada Kim mató a canada Kim mató a canada acá está horrible acaba de caer Kini y Facer de momento está en top 29 todavía queda Tals y Fiji de momento están todos top 4 esta es la pelea de Kim, ¿no? pero como si lo había... ah, Kim lo bajó de lejos a canada y no lo pudo confirmar me parece empiezan a juntarse todos Fiji y Tals top 1 Fiji y Tals top 1 top 1 de los argentinos, loco Miren eso, miren eso, gente Tals y Fiji tienen el high Mr. Savage vivo Tals y Fiji tienen el high ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ale Fiji! ¡Vamos, hermano! pero vamos a grabar el late ya estamos en el late 24 vivos Fiji mató a otro ¿A quién mató? ¡Sí! 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 Fiji sigue matando, loco sigue matando gente Fiji mató a Batman Vuga ahora ¡Vamos, hermano! 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 Yo viví una partida de Fortnite en el estadio, gente. ¡A mí a Edward! Y esto es una partida de Fortnite en el Mundial, gente.